Bueno, pues los datos que tengo aquí son las emisiones reales y pueden ver clarísimamente este pico y caída, ¿vale? Por cierto, este pico se alcanza, o se alcanzó en España, como pueden ver antes del año 2010, y se alcanzó básicamente porque había un interés, ahora les digo por parte de qué partido, en consumir lo máximo posible carbón. ¿Por qué? Porque estábamos subvencionando nuestras cuencas de carbón. ¿Y por qué? Porque ahí había una serie de sindicatos que negociaban con él, Partido Socialista, que había que mantener la explotación. Fruto de eso, nosotros en aquella época tirábamos mucho en la generación eléctrica del carbón. Pasó aquello, ¿vale? Y se dejó de estar pendientes de amamantar a determinados sindicatos. ¿Y qué ocurrió? Que empezó a caer porque fue sustituido por el gas natural. Para Pedro Sánchez o para Teresa Rivera, que a lo mejor no lo saben, la emisión de CO2 por combustión de gas natural genera un tercio de emisiones de lo que genera el carbón, ¿vale? Resultados, simplemente por desarrollo natural, sin que nadie nos ponga ecotasas, ecoimpuestos, impuestos verdes, verde que te quiero verde, sin que nadie nos diga tenéis que dejar el coche, sin que nadie nos diga ahora todos en patilete eléctrico, sin que nadie nos diga ahora con una bici, con las ruedas pinchadas, sin hacer nada de eso, estaba ya cayendo. Y aquí tienen la evolución. Año 2021 medido en megatoneladas de CO2, 231.000. Fíjense la situación, ¿vale? En el año 90 teníamos más, 232.000. En el año 2000 estábamos en 314.000. Hemos bajado desde el año 2000 de 314.000 a 231.000. Simplemente por el desarrollo tecnológico, utilizando determinados combustibles que ahora parece que están satanizados, sin hacer locuras, sin volvernos locos, haciendo lo que hay que hacer e intentando generar un sistema energético que nos permita mantener nuestro nivel productivo, simplemente. Pero por lo visto ahora acaba de llegar Pedro Sánchez y nos tenemos que olvidar de todo esto. Porque él lo ha dicho. Por cierto, fíjense en este pequeño detalle. Ha vuelto a subir. ¿Saben por qué? Porque con el famoso combate y con la historia de que tenemos que ir exclusivamente con eólico y solar, ¿saben lo que está ocurriendo? Que como es imposible, porque cuando es de noche no hay sol, fíjense qué cosa, más difícil de explicar, ¿verdad? Y cuando no hay viento, ¿no hay viento? ¿Qué ha ocurrido? Pues que estamos teniendo que tirar muchísimo más de gas natural porque hemos decidido combatir las centrales nucleares, etcétera, etcétera. Y estamos en esta posición. Fíjense, qué curioso. De hecho hemos vuelto a comprar carbón. Pero como ya no lo tenemos porque ya no estamos negociando con los sindicatos, se lo hemos comprado a Polonia y se lo hemos comprado a Marruecos. Hombre, qué raro, Marruecos haciendo negocio con nosotros. O sea, esta es la situación. Y esto es lo que nos dice ahora que estamos en emergencia climática. Toma ya.